¿Quién te dijo a ti que tú me ibas a olvidar con él? ¿Quién te dijo que él iba a borrarme de tus pies? Y que iba a sentir lo que conmigo tú sentías Y te iba a dejar temblando como yo lo hacía Eso solo se te ocurre a ti Pensas que con otro puedes reemplazarme a mí Lo único que duele fue todo el tiempo que perdí Cada vez que te acabaron yo te defendí Escucha bien esta última canción que escribo por ti Muchas veces traté de escribir pero me arrepentí porque te amaba Y tú lo sabes que en verdad te amaba Tanto que pensaba que tú eras mi almohada y te abrazaba Y mira como se acaba como si no fuera nada Todas las veces que te consolaba para que no llorara Cuando me contabas que en este mundo nadie te entiende Pero mira lo poco que duró este para siempre que dijimos Cuando prometimos que íbamos a estar juntos Aunque tuviéramos todos los problemas del mundo Pero es que el mundo da vuelta y la María cambió de rumbo Y sin saber nada nos tiramos pa' lo profundo Yo me junto al saber que en verdad no fuimos sinceros Todas las veces que he pedido prestado por falta de dinero Para poder comprarte un regalo el 14 de febrero Ya que no te regalaba ninguno en el año entero Yo quiero que tú le cuentes a quien sea a tu compañero Lo que me decías cuando te sentías en el cielo Te fuiste a andar el día del entierro de mi abuelo Mientras yo me desvelaba cuando tú cogí un vuelo Dile a tu mamá que sigo siendo pobre todavía Y no un riquistillo como ella quería Que sigo siendo el tipo que votó de su casa en el primer día Pero nunca dijo cómo me sentía ya ¡Gracias!